A partir del 28 de marzo, los alicantinos podrán conocer la historia de los guerreros de Xi'an gracias a la exposición internacional El legado de las dinastías Qin y Han China, los guerreros de Xi'an, que se podrá visitar en el Museo Arqueológico de Alicante. La Diputación de Alicante ha mostrado su orgullo ante el hito que han logrado tras intensos años de trabajo y ha confiado en el gran recibimiento que tendrá esta exposición entre los alicantinos y ciudadanos de otras partes de España y del mundo. Por tanto, yo cuando llegue el día 28 no sé qué seré capaz de gritar. Cuando estemos, espero que con el embajador y con toda la delegación china y podamos destapar para todo el público, iba a decir alicantino, pero de la comunidad valenciana, nacional, internacional, que está esperando. Como bien ha dicho la vicepresidenta, a la cual y a todo el equipo de cultura quiero agradecer esta labor de trabajo y de paciencia a la que ahora me referiré. El legado de las dinastías romperá récords, ya que será la primera vez que salgan tantas piezas de la exposición de China y convierte a Alicante en una ciudad referente. La exposición, la primera de este calibre que se celebra en España, recoge una selección de más de 120 piezas, algunas de las cuales salen por primera vez de China. Destacan un espectacular caballo y nueve soldados, el número máximo de originales de tan particular ejército que permiten salir del país las autoridades chinas. El embajador chino en España ha querido reconocer el especial interés por esta propuesta y ha reconocido que es el proyecto cultural bilateral más importante de los últimos años y coincide además con el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sí, porque nosotros salimos a pasear, vamos para aquí, somos para allá, pues iremos, iremos. Sí, claro, sí, yo vivo en el ayuntamiento, puedo ir perfectamente, claro, sí, sí, sí. Importa todo lo que es la antigüedad, todas esas cosas así que ha sido anteriormente y la desconocemos, la desconocemos todo por completo, ¿sabes? Entonces es interesante ir a esa exposición para recordar los tiempos anteriores. Todo lo que sea así le da mucha importancia a Alicante y a los que no solemos ir a muchos sitios, porque tampoco hay, pues iremos a verlos y nos gustará, claro. Pues que le viene muy bien, porque hay mucho turismo y eso, y la gente se mueve y gasta y oye, pues claro, todo es bueno que sea así. Los guerreros de Xi'an permanecerán en la ciudad desde el 28 de marzo hasta el 28 de enero de 2024. La exposición, que incluye 130 piezas originales y cinco réplicas, se distribuirá en tres de las salas temporales del MARC y también formará parte del recorrido de la Sala Noble de la Biblioteca del propio Museo.